Hola, mi nombre es Carlos, soy de la ciudad de Puebla en México y he estado viviendo la certificación de Team Coaching que en lo personal es información valiosísima, la experiencia de Andrés en todos los casos que ha tenido y en cómo realmente aplicarlo en un caso práctico a la hora de tener una sesión con la gente hasta ahorita que es el día 2 es excelente la información, me ha quedado muy claro todas las dudas se han resuelto y la manera en cómo lo explica es valiosísima el manual es súper completo, para mí a pesar de que ya apenas llevamos dos días ha sido información valiosísima que ya estoy proyectando en cómo voy a utilizarla con mis equipos de trabajo Gracias por ver el video